Yo me quedo en casa. Bueno, estamos terminando de pinchar los quinotos con un escarbadiente que la producción me acercó, que no los encontraba, ¿sí? Ya el agua con el azúcar está en plena ebullición. Vamos a bajar el fuego, porque esto se tiene que hacer a fuego muy bajo para que no se desarmen los quinotos, ¿sí? Incorporamos los quinotos que hemos ya pinchado, ¿sí? Y que se vaya maridando el almíbar con los quinotos, ¿sí? Vaya alargando ese jugo semi amargo o agrio que tiene en su interior el quinoto. Se va a maridar con el almíbar, que va a ser después esto un gran acompañante de los quesos o como para coronar un helado, es ideal. Bueno, me higienizo las manos y en un rato volvemos ya para envasar, ¿sí? Vayan preparando los frascos. Bueno, ya tenemos listos, ya se ha hecho el almíbar, se han cocido los quinotos, los dejamos enfriar y a la mitad de la cocción le hemos agregado una cucharadita de jengibre picadito y dos clavos de olor. Bueno, procedemos a volcarlos en un frasco, ¿sí? Se puede caer, puede pasar. Estábamos un poco nerviosos porque hemos recibido la factura de uno de los servicios que hoy son esenciales porque tener internet o cable hoy resulta casi indispensable para comunicarse con el mundo exterior y más en tiempos de pandemia. Cosas que las empresas no entienden y han aumentado unilateralmente un 50 o un 60% las facturas. Yo no quiero adjetivar la conducta de estos señores, de los dueños de estas empresas, pero pongan en ustedes el calificativo que les correspondería. Bueno, no nos robarán la alegría, seguimos con esto, lo damos vuelta hasta que se enfríe para poder guardarlo. Se puede guardar hasta un año en un lugar seco y oscuro, ¿sí? Esto después ustedes lo podrán consumir con un quesillo o como ya les dije, coronando un heladito, el ideal es la crema americana, ¿sí? Bueno, cualquier otra consulta o duda lo pueden hacer a través del canal de YouTube, el Conde de Sarasa, donde ustedes serán respondidos convenientemente, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima y sigamos quedándonos en casa.